En el día de hoy hermanos, por algunos minutos, vamos a considerar entonces ya el fin del sermón de Esteban hacia los líderes judíos que habían provocado una gran persecución contra la iglesia del Señor. La iglesia aún está en Jerusalén, ya debía haber salido, la iglesia aún está en Jerusalén. Sin embargo, encontramos en el libro de Hechos este glorioso sermón de Esteban que utiliza una argumentación histórica, bíblica, fuertísima y siempre haciendo los paralelos. Y es muy interesante observar que a pesar que él prácticamente no menciona el nombre de Jesús en su sermón, siempre va haciendo los paralelos. Abraham, un tipo de Cristo, luego José, Moisés y también menciona suavemente la figura del rey David. Todos ellos son un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Al terminar ya el sermón, entonces Esteban va a terminar, en cierto sentido podríamos decir, abruptamente y los va a encarar y los va a confrontar con el mensaje, lo que finalmente le va a costar la vida. Por eso es que en el día de hoy vamos a considerar por algunos minutos entonces la muerte de Esteban. Este hombre extraordinario, piadoso, diácono, hombre, dice la palabra, lleno de fe, de buen testimonio y del Espíritu Santo. Sin embargo, por haber sido fiel al texto sagrado y a la predicación del Evangelio, los judíos sencillamente le dieron muerte sin siquiera haberlo condenado. Porque no hubo juicio, no hubo juicio, no hubo una condenación, no hubieron cargos contra él. Sencillamente ellos se taparon, dice el texto, se taparon los oídos, arremetieron contra él, lo sacaron fuera y lo apedrearon. Y al otro día estaban ellos en el templo haciendo sacrificios a Dios. Sin embargo, antes de terminar su sermón, Esteban argumenta sobre toda la historia o el historial de infidelidad, que fue lo que vimos también el domingo pasado, de Israel para con Dios. A pesar que Dios, en su infinita bondad, gracia y sabiduría, había derramado su bondad sobre su pueblo al haberlo escogido, al haberle hecho promesas, al haberlas cumplido y haber mostrado fidelidad en cada momento. Y como nosotros podemos ver que principalmente cuando después que Israel está por 400 años en Egipto, Dios derrama una de las manifestaciones más potentes de su poder y de su gracia al sacarlos de Egipto, con mano poderosa, firme, con milagros extraordinarios. Es un tiempo de la historia de la redención de Israel, donde nosotros podemos decir que no vemos una manifestación más potente de la mano de Dios a favor de su pueblo, como por ejemplo cuando atraviesa el Mar Rojo. Eso era imposible de que hubiera ocurrido de cualquier otra forma. Sin embargo, Dios intervino, abrió el mar, los hizo pasar a ellos y a sus enemigos que venían tras ellos, sencillamente Dios los liquidó, los mató a todos. Y después los condujo hacia la tierra prometida aproximadamente por 40 años con grandes señales. De noche, una columna de fuego que los guiaba y los calentaba de noche en el sol abrazador del desierto, entonces Dios enviaba una nube que los guiaba y les hacía sombra. Les dio el maná, les dio carne. Los niños que iban creciendo también iba creciendo el calzado, iba creciendo la ropa. Por todos lados la bondad, la misericordia del Señor estuvo con su pueblo. Y esto es graciosamente extraordinario saber y recordar siempre eso, que a pesar que a veces tengamos que pasar por momentos tan difíciles en nuestra vida, la mano de Dios siempre será con los suyos. Siempre, siempre. Israel pagó. ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿Cuál fue el motivo por el cual el pueblo se revela contra Dios? Porque sencillamente ellos eran duros, eran incrédulos, eran rebeldes. Nuevamente nosotros lanzamos y sacamos este principio, así podríamos decirlo, de forma general. Esta es la base de la incredulidad. ¿Por qué mucha gente se perderá y finalmente irá al infierno? ¿La culpa será colocada en Dios? ¿Que Dios no manifestó su gracia, su compasión y su misericordia? La culpa es única y exclusivamente del hombre, porque el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y ellos argumentaron lo que vemos nosotros a partir del versículo 42, que Dios se apartó de ellos cuando ellos ya empezaron a practicar la idolatría. Dios entonces los entregó, el mismo lenguaje que iba a utilizar el apóstol Pablo en el capítulo 1 y 2, en su carta a los romanos, que cuando los hombres en su sabiduría humana, entonces se rebelaron contra Dios, entonces Dios, como también dice el texto sagrado en el principio, el Espíritu del Señor no contenderá para siempre. Dios no va a estar porfiando con el hombre por siempre. Dios entonces los entregó. Tres veces el apóstol Pablo utiliza la misma expresión utilizada aquí por Esteban. Dios los entregó. Dios se apartó para que rindiesen culto al ejército del cielo, a las estrellas a los cielos, a la luna a la tierra. Entonces el versículo 42 Dios hace una pregunta diciendo así ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? ¿Casa de Israel? Antes bien no llevasteis el tabernáculo de Molok y la estrella de vuestro Dios Renfán figuras que os hicisteis para adorarlas os transporté más allá de Babilonia. Interesante esto. Primera cosa que nosotros podemos observar aquí en este texto entre todo el rebaño de Dios ese que iba atravesando por el desierto existe una presencia permanente de cristianos nominales los llamados los pseudo pseudo es falso de pseudo cristianos entonces podemos observar que en el pueblo de Dios nosotros a veces podemos observar la presencia permanente de cristianos nominales entre el pueblo de Dios y esta es algo una cosa no solamente de hoy es algo muy antiguo muy antiguo siempre han habido cristianos nominales ¿por qué estoy diciendo eso? bueno para empezar porque el texto mismo lo dice ¿en qué sentido? ofrecían sacrificios a Dios ofrecían víctimas mataban animales porque Dios así lo había ordenado una figura de aquello que vendría sin embargo a pesar de hacer sacrificios ofrecer víctimas a Dios en el corazón llevaban a Egipto en sus corazones servían a sus propios dioses Jesús en una de sus enseñanzas dijo que en la gran en el pueblo de Dios estará presente el trigo y la cizaña siempre usted podrá ver en los doce once eran discípulos verdaderos uno profesaba creía hacía cosas sin embargo no era estamos hablando de Judas los antiguos ofrecían víctimas y sacrificios todos podrían decir este es el pueblo de Dios el pueblo del Señor sin embargo practicaban la idolatría abominable en otras palabras servían de labios sin embargo el corazón estaba lejos de lo que Dios regiría resultado resultado si exteriormente se sirve a Dios interiormente no ¿cuál fue el resultado de ello? os transporté más allá de Babilonia en otras palabras Dios los mandó al exilio Dios los exilió la historia de Israel es una larga historia de fracasos de incredulidad de rebelión hacia el creador Dios entonces los mandó al exilio como consecuencia directa de la incredulidad mandó a Israel primero me parece que unos 200 años después Judá acordémonos nosotros que el reino ya estaba dividido la parte norte se le llama Israel la parte sur se le llama Judá en la parte norte hay 20 reyes de los 20 reyes 20 reyes hacen el mal en la parte sur Judá hay otros 20 reyes 7 hicieron lo bueno los 13 restantes hicieron el mal Dios mandó al exilio a Israel la parte norte Judá pudo haber aprendido nuestros hermanos el Señor los mandó al exilio a nosotros nos podría pasar lo mismo no aprendieron por eso que alguien dice que la historia no se enseña que nada no se enseña el hombre no aprende no aprende ni con la palabra ni con los errores de los necios aplicaciones prácticas sobre este punto hermano Dios se agrada en la obediencia de su pueblo no en la cantidad de sacrificios de ello Dios se agrada el Señor a nosotros nos conoce a todos aquí perfectamente y puede ser que nosotros estemos mezclando como es la tendencia del hombre mezclar cosas malas con cosas buenas apostando en la misericordia de Dios en la bondad de Dios en la fidelidad de Dios Dios se agrada de la obediencia de cada uno de nosotros los sacrificios si están mezclados con desobediencia Dios los rechaza los abomina por eso que en el texto sagrado dice así acaso me ofrecisteis a mí sacrificios o casa de Israel víctima sangre y el propio profeta Isaías va a decir yo tengo asco asco de vuestros sacrificios porque Israel sencillamente intentó cumplir la letra de la ley y de una forma mecánica ir hacer practicar pensando que Dios no va más allá de lo que ve el hombre Dios escudriña el corazón los pensamientos las motivaciones Dios se agrada en la obediencia de su pueblo no en la cantidad de sacrificios segundo nuestros sacrificios sin obediencia siempre nos conducirán inexorablemente a Babilonia o si usted quiere Egipto nuestros sacrificios sin obediencia siempre a nosotros nos conducirán hacia Babilonia porque algunas personas de repente yendo tan bien en la vida cristiana se empiezan a alejar de las cosas de Dios y algunos rompen con las cosas de Dios si hubiesen sido obedientes si hubiesen sido obedientes a Dios nunca se habrían alejado Juan va a decir lo siguiente salieron porque no eran de los nuestros aquí hablamos ahora en el contexto del evangelio porque yo creo que un hermano cualquier uno de nosotros nos podemos cambiar de una iglesia local y no por causa del cambio de una iglesia local nos fuimos al mundo algunos han venido de otras iglesias hacia acá no se fueron al mundo y otros también se han ido de aquí a otras partes algunos no se han ido al mundo estamos hablando del evangelio Juan dice entonces se fueron salieron porque no eran de los nuestros y cosa terrible es a una persona que haya profesado el evangelio terminar en Babilonia pero es inexorable eso si nosotros ofrecemos sacrificios a Dios sin obediencia vamos a terminar allá inevitablemente también en este principio la forma de aplicación podríamos decir que Dios a nosotros Dios no acepta que nosotros hagamos por ejemplo Dios no negocia nunca con nosotros eso es muy importante que nosotros lo entendamos Dios no negocia con nosotros no negocia Dios no acepta que nosotros hagamos una cosa mala o una cosa pecaminosa y que luego nosotros hagamos tres cosas buenas hice una cosa mala que tengo algo un pecado que yo no lo puedo dejar no lo puedo abandonar y tampoco quiero dejarlo hasta porque ya el pecado me venció y soy esclavo de esta práctica yo sé que estoy mal bueno pero que voy a hacer voy a hacer tres cosas buenas y así entonces mantengo el equilibrio y Dios como es misericordioso es justo ese es el problema Dios me va a aceptar Dios no acepta eso Dios no acepta una adoración una entrega una confesión de labios Dios exige el corazón por eso que dice la ley amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo siempre el término es todo toda siempre es así no en parte no en parte y si nosotros hacemos una cosa mala y tres buenas estamos sirviendo a Satanás y a Dios y eso Dios tampoco lo acepta porque así estaban los judíos y entonces por causa de ellos Dios los mandó al exilio segundo punto a considerar en estos textos el testimonio y la bondad de Dios fueron ignorados de parte de Israel Esteban sigue con la lista la larga la extensa lista que describe la bondad de Dios y la misericordia de Dios lo sacó de Egipto lo sustentó y en el desierto manifestó su gloria y su poder hasta introducirlos en Canaán establecerlos sacar a todos los que estaban allí en Canaán colocando a su pueblo venciendo a sus enemigos sin embargo Israel no quiere nada con Dios absolutamente nada Esteban va a decir así los sacó los condujo los introdujo en la tierra prometida les dio el tabernáculo versículo 44 tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto Dios le dio el tabernáculo el tabernáculo inicialmente era era móvil ¿lo recuerdan? era todo esto se desmontaba y los levitas eran los responsables por hacer todo este trabajo este servicio aproximadamente de 18 a 20 mil personas estaban encargadas de hacer este servicio montar desmontar sacrificar limpiar todo eran muchos animales muchos animales 18 a 20 mil personas estaban ocupadas de ese servicio Dios les dio el tabernáculo móvil en el tabernáculo estaba el arca del pacto el tabernáculo el arca del pacto en el arca estaba la ley las tablas de la ley estaba la vara que creció en las manos de Aarón les dio el arca los introdujo en la tierra prometida pidieron rey querían ser igual que las otras naciones les dio rey Dios después después del fracaso entonces del primer rey de Israel Saúl Dios les dio al rey al gran rey al rey David un tipo de nuestro señor Jesucristo se los dio y más adelante a pesar de no haberle permitido a David que construyera un templo permanente porque el tabernáculo ya como Israel está en la tierra prometida entonces ahora existe la necesidad porque a veces el tabernáculo estaba en una parte y el arca andaba en otras partes en cierta ocasión el arca fue parar en manos de los filisteos después nuevamente la recuperaron finalmente David es el responsable por llevar el arca hasta Jerusalén pero David pensaba en la necesidad de que hubiera un tabernáculo fijo permanente un templo y le pidió a Dios que le diera el privilegio y la oportunidad de construir un templo Dios le dijo no tú eres hombre sanguinario has derramado mucha sangre tú no construirás el santuario lo hará tu hijo y Salomón fue y construyó con los materiales que le dejó David construyó un templo que era literalmente un lujo el tabernáculo y el arca simbolizaban simbolizaban la presencia de Dios en el pueblo entre el pueblo allí nadie podía entrar de golpe por razo allí había un protocolo solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo en el otro resto en la otra parte en el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes y quien se acercaba allí tenía que ser con sacrificios con todo este tipo de leyes que Dios mismo había instituido todo eso simbolizaba entonces la presencia de Dios en el pueblo hermanos Dios está aquí entre nosotros Dios está presente vamos nosotros a jugar entonces con el pecado y la maldad total Dios verá Dios me va a matar por causa de aquello apostaron en eso y practicaron lógicamente la idolatría aplicaciones prácticas de este punto la bondad de Dios toda la bondad de Dios fue ignorada por Israel algunos principios importantes a modo de aplicación hermanos la incredulidad porque esto es incredulidad Dios está en medio del pueblo Dios está en Israel Dios está con Israel Israel sigue pecando Israel sigue pecando Israel sigue haciendo el mal Israel sigue rebelde entonces finalmente podemos nosotros percibir que la incredulidad siempre lleva al hombre a un estado de rebelión contra Dios aunque Dios haga llover milagros todos los días el problema del hombre es la incredulidad no la falta de evidencia de la manifestación de Dios Dios hacía llover milagros pero la incredulidad del hombre es potente es muy fuerte muy fuerte el problema finalmente del hombre es la incredulidad que conduce a la rebelión contra Dios el primer pecado por ejemplo de nuestros padres ¿cuál fue? Dios dijo de todo podéis comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal el día que ustedes coman tenganlo por seguro ustedes morirán el hombre ¿qué hizo el hombre? vino Satanás tentó los tentó la mujer no creyó el hombre tampoco creyó dice la palabra que para entrar en el evangelio nuestro Señor va a decir para que nosotros entremos en el evangelio para que nosotros seamos salvos el Espíritu de Dios tiene que venir y tiene que convencernos de pecado de pecado ¿por qué? no creen problema de la incredulidad del hombre cuánta gracia cuánta misericordia cuánta fidelidad cuánta bondad de la parte de Dios hacia todos nosotros sin embargo hay algunos es como si no hubiese Dios como que si Dios nunca hubiese manifestado su compasión su misericordia finalmente finalmente la pata del caballo quebrada se llama incredulidad el problema es que el hombre es incrédulo y porque es incrédulo el hombre es rebelde y no será una musiquita evangélica que va a cambiar un corazón duro no va a ser un nanay nanay que va a transformar la vida de una persona tiene que haber una transformación extraordinaria una manifestación gloriosa sobrenatural del Espíritu de Dios sobre nosotros porque nuestro problema se llama incredulidad hemos nosotros a veces considerado las gloriosas doctrinas de la gracia de la soberanía de Dios mañana estamos preocupados estamos ansiosos bueno y no acabamos de entender o de estudiar que Dios es soberano que no hay nada que a nosotros nos pase y nos ocurra si no pasa por la voluntad de Dios pero ahí estamos comiéndonos las uñas incredulidad incredulidad en vez de decir bueno los problemas están ahí no son culpa mía Dios sabrá lo que hace yo voy a dormir y voy a descansar en él porque él cuidará de los suyos segundo todo ser humano hermanos cristianos y no cristianos todo ser humano está rodeado de evidencias que prueban la existencia de Dios y su carácter lo cual torna a todo ser humano inexcusable ante Dios en el día del gran juicio nadie podrá decir no me hablaron no supe porque la palabra no yo la palabra dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el apóstol Pablo va a decir que el hombre es inexcusable ante Dios el problema del hombre no es la falta de evidencia de la manifestación de Dios que hay un Dios que existe un Dios hay unos necios que están señor háblame señor háblame quieren oír una voz una voz física una voz que le diga hijo mío redumbante ahí ahí sí señor cuando Dios nos habla a nosotros por su palabra habiendo Dios hablado de muchas formas y maneras hoy hoy nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas el problema no es falta de evidencia no es falta de evidencia porque todos estamos rodeados de evidencias mire cualquier parte mire si usted en un espejo un milagro un milagro de donde usted vino como fue hecho como fue formado su cuerpo la estructura del ser humano es algo impresionante la mano de Dios miramos la naturaleza y a pesar que está gime por la presencia del hombre en pecado en el mundo a pesar de ello encontramos que la naturaleza también apunta hacia un creador de tal forma que todo ser humano es inexcusable ante Dios no es que a mí no me disipularon no es que a mí no me visitaron no es que a mí no me hicieron un estudio bíblico inductivo son inexcusables caso alguno de nosotros se pierda por toda la eternidad el problema no está en Dios el problema está en nosotros hay muchas evidencias que prueban que Dios nos ha cuidado ha tenido misericordia en nosotros yo pregunto hermanos hoy me pregunto a mí mismo y a usted usted está preparado para enfrentar el juicio de este Dios que lo sabe todo y que una explicación entorpece aún más y complica aún más nuestra nuestra situación que un pero agrava más nuestro problema si hoy por ejemplo fuésemos llamado llamados a su presencia hemos hecho caso por ejemplo de sus demandas el evangelio es todo para nosotros hemos cultivado en nuestro diario vivir una profunda devoción con el Señor Jesucristo podríamos decir que nosotros conocemos a Cristo y podríamos preguntarle a Jesús si Él nos conoce porque yo también puedo decir que yo conozco a Cristo porque yo podría decir de la presidenta actual de nuestro país que yo la conozco ahora pregúntele si ella me conoce no me ha visto ni en pelea de perros nunca nosotros con relación a Dios la misma cosa podemos decir que nosotros conocemos a Dios ahora cosa distinta decir si Dios nos conoce a nosotros en el juicio ya Dios dice yo te conozco te conozco y ante ello que nosotros podemos argumentar las evidencias están ahí de la bondad de la misericordia de Dios algo se sabe si estamos preparados para enfrentar este juicio si nuestra vida hoy terminara si hoy fuese nuestro último día podríamos decir nosotros con gozo y con alegría no he hecho todo lo que Dios estableció pero yo amé profundamente a Cristo más que todos los tesoros de la tierra o usted hace parte de ese grupo de necios que se lo pasan pensando si me ganase el quino si me ganase el loto o como aquella canción ah si fuese rico así fuese rico ah si yo tuviese plata ah si yo tuviese mucho dinero es de esos necios que pensan esas cosas más que en la gloria de Dios ah si yo fuera lleno del espíritu ah si yo pudiese memorizar más la palabra para vivirla deleitarme más en Cristo Jesús ese es nuestro anhelo y deseo termino considerando algunos puntos sobre la muerte de un santo la muerte de un justo Esteban al terminar su exposición Esteban entonces comienza a aplicar el mensaje y termina casi que abruptamente sin embargo los hombres los hombres malos digo decidieron matar a Esteban el pago de un mensaje le pagaron con la muerte lo mataron el rechazo a Esteban es el retrato de como el mundo recibe el evangelio así el mundo recibe el evangelio oposición antagonismo total rebelión total contra un mensaje glorioso un mensaje que pudo haberle salvado la vida Esteban tuvo un fin semejante a todos los profetas y al propio Señor Jesucristo por eso cuando él dice a cual de los profetas no persiguieron vuestros padres respuesta a todos a todos persiguieron a todos mataron y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores Esteban Esteban tuvo un fin semejante a todos los profetas y al propio Señor Jesucristo la cual su muerte mucho se parece con la muerte de nuestro amado Señor porque ustedes van a ver las palabras que en un momento de tensión de terror un hombre santo y lleno del espíritu va a decir algunas aplicaciones prácticas entonces sobre la muerte de un justo después de un sermón hermanos todo predicador debe buscar con todo de nuevo el ser fiel en su exposición al texto sagrado eso hizo Esteban todo su sermón está todo 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 está basado en las escrituras sagradas entonces nosotros tenemos que decir mis queridos predicadores aquí no hay predicadoras y tampoco van a ver pero queremos recordar a nuestros queridos predicadores que eso es lo que nosotros tenemos que hacer buscar con de nuevo ser fiel a la exposición del texto sagrado aquí no hay que inventar nada aquí no hay que rascarse la cabeza durante la semana y que voy a llevar de nuevo que voy a servir de menú cual va a ser el menú de esta semana nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios nos sirven los testimonios porque a algunos como que se le acaba el combustible y ahora testimonios y hay en verdad son verdaderos tristemonios puras tragedias puros fracasos puros cosas que nosotros ni siquiera y más encima el necio se gloría en que era mujeriego que era marihuanero que era esto que debería darle vergüenza debería darle vergüenza jamás se puede entonces cambiar la palabra de Dios la palabra de Dios es la que debe ser predicada la que está en las escrituras no sirven los testimonios tampoco sirven los chistes tampoco sirven las filosofías huecas cosas que de repente nadie entiende ¿ya? Jesucristo no es verbo es sustantivo ¿de dónde sacó cosas tan profundas? o como dijo tal y tal y da un nombre alemán el nombre de tal escritor alemán como dijo tal Dios es amor filosofías no ayudan historias curiosas no sirven a mí me gusta ese predicador que predica cortito ¿ya? y es bien chistoso ¿ya? la pasamos bien usted está en un lugar equivocado usted tiene que ir a un teatro a un teatro tiene que ir no a una iglesia porque la iglesia no es para eso es para exponer la palabra de Dios solo la escritura es nuestra arma de guerra solo a ella debemos recurrir cuando debemos predicar eso nos enseña Esteban segundo nosotros los predicadores no andamos en busca de resultados numéricos para agradar a la gente o como a veces algunos pastores son llamados a servir dentro de un determinado ministerio lo sustentan y el pastor dice tengo que hacer crecer la iglesia si no van a cuestionar mi autoridad mi productividad esto no es trabajo esto es ministerio no estamos llamados en busca de resultados numéricos para así agradar a la gente con cosas como es una hermosa congregación mujeres muy bellas hombres una juventud hermosa que juventud más hermosa usted no sirve de nada de nada no estamos para eso no estamos para eso nosotros los predicadores no andamos en busca de resultados numéricos para agradar a las personas hemos sido llamados a predicar la solución de Dios para el problema del hombre que se llama pecado y mire como lo va a hacer como lo va a hacer Esteban lo va a hacer así pero sin anestesia el texto sagrado lo dice versículo 51 les va a decir duros de servicio incircuncisos de corazón opositores a la obra del Espíritu Santo imagínense estarle predicando una iglesia y estarle diciendo estas cosas ustedes son duros de servicio incircuncisos de corazón opositores a la obra del Espíritu Santo perseguidores de profetas asesinos de profetas ustedes son entregadores y matadores del pueblo de Dios ese fue el mensaje de Esteban el confronto aquí no no hay que adular a nadie nanay nanay al confronto hay que decir las cosas como la palabra de Dios lo dice Pedro hizo lo mismo en el capítulo 2 vosotros matasteis vosotros crucificasteis al Hijo de Dios a quien Dios le ha hecho Señor y Cristo pero por soberanía de Dios los pecadores que allí estaban se compungieron y dijeron que haremos para ser salvos este otro auditorio no se compungieron se enfurecieron y partieron hacia Esteban y lo golpearon lo sacaron y lo mataron todo fiel predicador hermanos otra aplicación práctica todo fiel predicador debe saber que enfrentará dura oposición al predicar fielmente la palabra de Dios incluso eso podría costarle la vida como en algunos países hoy ocurre hoy a nosotros en nuestro país lo más que nos podría costar es una crítica y como nosotros no andamos en busca de gloria la crítica no sirve de nada nos alienta está llegando estamos tocando de tal forma que todo predicador debe saber que enfrentará una dura oposición a veces cuando la congregación está dividida entre la doctrina hay algunos que no aceptan la soberanía de Dios quieren a un Dios de trapo a Dios como si fuese un títere tan necios son tan necios son que ya están enseñando ya hace un buen tiempo que están enseñando que en oración en oración tenemos que perdonar a Dios porque Él ha hecho cosas que y no las impidió y que nos causaron dolor tristeza profunda hermanos hay que perdonar a Dios eso es absurdo eso es una blasfemia eso la Biblia jamás lo ha enseñado Dios es santo tres veces santo y los llenos de pecado y de maldad somos nosotros no Él de tal forma que si nosotros predicamos el Evangelio a veces en algún lugar vamos a encontrarnos con oposición y con esta aplicación termino preocupémonos hermanos y quedemos compungidos de corazón si al predicar la palabra de Dios los hombres nos aplauden si los hombres nos aplauden nosotros deberíamos estar compungidos yo no estoy diciendo aquí suba al púlpito con ametrallador hermanos porque hay adulteros hay afeminados hay idólatras hay rebeldes hay incrédulos no estoy diciendo eso utilizar el púlpito como el castillo del cobarde ah con el sermón de hoy voy a agarrar a tal familia a tal familia y a tal persona eso tampoco la palabra de Dios lo enseña andar con indirectas tirarlas con chanfle eso tampoco se puede hacer de forma alguna sin embargo si nosotros buscamos el aplauso de la gente y lo logramos deberíamos preocuparnos muchísimo que dijo Esteban hermanos en sus últimos minutos y con esto yo termino y pregunto al mismo tiempo cuáles serán sus últimas palabras si Dios le permite a usted tener una muerte en la cual usted pueda decir algo antes de morir que diría usted mis hijos mis hijos mis nietos el campo el campo se lo dejo se lo dejo al Juan cuáles serán sus últimas palabras mire se acerca la muerte de un santo y dice el texto sagrado y Esteban vio la gloria de Dios hubo un filósofo francés ateo toda su vida renegó pero exactamente los últimos minutos de su muerte y él era muy rico dijo las siguientes palabras dijo daría la mitad de mis bienes por seis meses más de vida daría mitad de mis bienes por seis meses de vida aquí tenemos a un santo dice la palabra Esteban en medio de la agresión de los golpes vio la gloria de Dios vio a Jesús a la diestra del Padre y lo vuelve a repetir veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a su diestra con palabras entrecortadas lleno del Espíritu Santo luego dijo Señor Jesús recibe mi Espíritu palabras dulces semejantes a las de Jesús en la cruz y luego dijo Señor no les tomes en cuenta este pecado este pecado y Agustín dice si Esteban no hubiese orado en la hora de su muerte la iglesia no habría tenido a un Pablo ¿cuáles serán sus últimas palabras en la hora de morir? la muerte de un justo es dulce preciosa es a la vista del Señor la muerte de un justo ¿cuáles serán nuestras últimas palabras? que sean estas el doctor Lloyd-Jones antes de morir antes de morir su familia y los suyos y sus amigos más cercanos se acercaron se acercaron para orar para que Dios pudiera extender un poco sus días ya estaba con más de 80 años y él en toda su debilidad llegó y escribió la siguiente frase no oren por mí no me impidan de ver la gloria de Dios lo que en toda mi vida he predicado no me impidan de ver la gloria de Dios así mueren los justos con su espada en la mano y con Cristo recibiéndolo en gloria y majestad preparémonos hermanos para el día en que Dios nos llame que podamos estar preparados de que forma viviendo un evangelio que glorifique al Señor lejos del pecado de la maldad del mundanismo viviendo de una conciencia limpia y tranquila para la gloria de Dios amén